No son esos los únicos problemas que enfrenta el municipio de León. A dos años de haber entrado en vigor la reforma hacendaria que estableció que fuesen los municipios quienes hiciesen cargo de cobrar el derecho de alumbrado público y pagarlo a la Comisión Federal de Electricidad, aquí en León se registra un déficit por dicho cobro de 140 millones, esto en 2015. Así lo informó el director de ingresos de la tesorería, Arturo Zapien Álvarez, quien explicó que de los 180 millones que paga el municipio por alumbrado público a la Comisión Federal de Electricidad solo logra recaudar 90 millones. No obstante, agregado a esto, también deben ser sumados los gastos relacionados con la prestación del servicio, tales como reposición de lámparas y la operación de una cuadrilla para mantenimiento, estimados en 50 millones de pesos más, dijo el funcionario. Por ello, el déficit que registrará León por el cobro del DAP, el derecho de alumbrado público, alcanza los 140 millones de pesos. También adelantó que el impacto financiero crecerá anualmente si el Congreso de Guanajuato no modifica la fórmula con la que se cobra hasta ahora este derecho. Esto opina el director de ingresos del municipio de León. Desde luego que va a crecer. ¿Por qué? Porque el consumo eléctrico en la ciudad va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Pues porque hay más fraccionamientos, hay más calles iluminadas, la energía eléctrica va a costar más. Todos estos elementos hacen que el gasto vaya creciendo. Se supone que la fórmula va tomando en cuenta el gasto del año pasado. Pero si tú no tomas en cuenta estos crecimientos, estos factores de crecimiento, entonces siempre vas a tener un rezago, a menos de que consideres una modificación a la cuota. Sobre el tema opinó también el tesorero Roberto Pesquera, para quien la fórmula que hicieron los diputados para cobrar el DAP es errónea, está equivocada. Les pide que la vuelvan a revisar. No es capacidad o incapacidad del municipio. Esto estamos atendiendo las órdenes que nos manda el Congreso. Entonces, quien está generando... ¿Están elaborando fórmulas? Sí, se las presentamos y no la aceptaron, la que les mandamos. Entonces, no es una crítica, porque el Congreso también dice cualquier cosa y brincan, pero tienen que aceptar que esa fórmula está mal hecha y que ha sido desastrosa para los municipios. Entonces, yo creo que la siguiente legislatura va a tomar el tema con seriedad y con un poquito más de análisis técnico y no con una fórmula hecha sobre las rodillas.